La enseñanza del triunfo de Milley y los errores que no debe volver a cometer la derecha en la Iberoesfera. Si bien es cierto que la izquierda ha venido avanzando en Iberoamérica y en ciertos países europeos debido a la aplicación exitosa de sus estrategias, de las cuales no podemos excluir el uso del fraude electoral, no es menos cierto que en algunos casos sus triunfos han sido más bien producto del comportamiento errático y hasta suicidar de algunos sectores de derecha, por Nitu Pérez Osura para la Gaceta de la Iberoesfera. En el caso de las elecciones presidenciales del Perú realizadas en abril de 2021, hubo cuatro candidatos de derecha que corrieron separados, lo cual le dio el chance a Pedro Castillo de colarse en la primera vuelta y luego ganar en la segunda, aunque con sospecha de fraude. Afortunadamente para los peruanos, Castillo cometió error tras error y terminó destituido. En el caso de Chile, en noviembre de 2021, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana decidió apoyar la candidatura del comunista Gabriel Boric en la segunda vuelta electoral, cuando lo lógico era que hubiese respaldado la opción de José Antonio Paz. La democracia cristiana cumplió las falsas opiniones del foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla, según las cuales Katz era ultra derechista y hasta llegaron a calificarlo de nazi. Fue tan absurdo que plegarse a las opiniones de los zurdos, que hasta el Consejo Superior de la Democracia Cristiana de Venezuela, que ha sufrido el rigor de la tiranía chavista, condenó la actitud de sus pares de Chile, advirtiendo que cometían un grave error, como un efecto que ha demostrado después. En los comicios de ese mismo mes y año en Honduras, el Partido Nacional y el Partido Liberal, pese a sus diferencias, debieron haber presentado a un candidato único frente a Xiomara Castillo, candidata del foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla, que además contaba con el apoyo de un sector del Partido Demócrata estadounidense. Resultó electa. En las elecciones colombianas de 2022, la derecha no solo corrió dividida, sino que para los comicios parlamentarios de marzo presentó candidatos por lista, a diferencia del Pacto Histórico de Petra, una agrupación que presentó una plancha única. Con ello se proporcionó una enorme ventaja a los candidatos izquierdistas. El resultado de las parlamentarias dio a la izquierda una inercia ganadora para las elecciones presidenciales de junio. Pero además, el Partido Conservador, tradicionalmente de derecha, una vez elegido Petro, se declaró partido de gobierno, generando confusión y desesperanza entre militantes y quienes le dieron su voto, precisamente por ser oposición al Pacto Histórico. En Brasil, muchos dirigentes, analistas y opinadores de derecha se dedicaron, en la campaña electoral de 2022, a criticar los errores reales o figurados de Bolsonaro, en lugar de concentrarse en impedir que Lula regresase al poder. Algunos de ellos se creyeron y repitieron los cuentos inventados por la izquierda internacional en contra de Bolsonaro. Pero uno de los casos más escandalosos y absurdos es el de España. Con motivo de las elecciones del 23 de julio de 2023, donde el Partido Popular dedicó prácticamente toda su campaña a deslindarse de Vox, pese a que cogobernaban juntos en varias provincias para abarir el mote de ultraderechistas. De esta manera, Núñez Feijo no solo echó por la borda la posibilidad real de ser el jefe de gobierno, sino que creó las condiciones para que Pedro Sánchez se religiera con el apoyo de proletarras y separatistas. Realmente esto ha sido una tragedia para España, para Iberoamérica y para el propio PP. Los argentinos se aprendieron la lección al ver lo ocurrido en otras naciones. Para el balotaje o segunda vuelta de este 19 de noviembre, tanto el expresidente Mauricio Macri como Patricia Bullrich apoyaron públicamente la candidatura de Javier Milley, a pesar de las diferencias que lo separan. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, dijo correctamente la ex candidata presidencial Bullrich. Ya hoy sabemos que Milley ganó de manera contundente. En su primera locución, luego de conocerse el triunfo, el hoy presidente electo de Argentina le reconoció a ambos su contribución calificándola como un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia de Argentina. Ellos pusieron el cuerpo para defender el cambio que Argentina necesita. Esperamos, pues, que a estas alturas los partidos de derecha y centro derecha hayan entendido que frente a la amenaza que representan el poro de Sao Pablo y el grupo de Puebla, urge la unidad, porque nuestras patrias están en grave peligro.